¡Suscríbete al canal! Espero les guste la idea y les gusta reciclar tanto como a mi Aprovechando que se acercan las fiestas, estoy haciendo unos adornos navideños Así que en pantalla también les dejo los links a otros videos de adornos navideños Bueno, si te gusta la idea, te invito a que veas el paso a paso Como primer medida lo que vamos a hacer es retirar el pico Pero traten de hacerlo de forma pareja porque esto lo vamos a utilizar Para la base del pinito Una vez que retiramos el pico, esto lo vamos a reservar porque lo vamos a utilizar Vamos a hacer lo mismo con la parte posterior de la botella Bien, ahora con el cuerpo de la botella vamos a hacer las ramas del pinito Las medidas yo se las voy a dejar en pantalla, tanto las cantidades de ramas que vamos a necesitar para este pinito Pero les voy a indicar como es el procedimiento para hacer las ramitas Vamos a retirar la parte que tiene marcas, yo voy a utilizar solamente la parte lisa Y así van a hacer los cortecitos que vamos a hacer para las ramitas Aproximadamente medio centímetro, sin llegar hasta el borde del otro extremo Vamos a dejar aproximadamente un centímetro, centímetro y medio Y vamos a cortar así toda la lámina Ahora con el rochito de cocina lo que vamos a hacer es cortarlo a la mitad Vamos a hacer un tubito Como para poder introducirlo en la tapita que va a ser la base del pinito De esta manera, una vez que ya tenemos la medida Lo que vamos a hacer es pegar el tubito y forrarlo O pintarlo, ustedes eligen Yo lo voy a forrar Una vez que ya está pintado o forrado el tubito Lo que vamos a hacer es introducirlo en el pico de la botella Entonces ya tendríamos la base para ir pegando las ramitas del pinito Que es lo que vamos a hacer a continuación Vamos a comenzar por las más largas y vamos a ir subiendo Tratando de no encimarlas demasiado ¡Gracias! 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 Lo vamos a pegar y lo vamos a poner en la parte superior del pino Bueno y para la punta, para el conito Decidí agregarle este pedacito de guirnalda a modo de estrellita en la punta Porque no me gustaba como quedaba Y aparte quería comentarles que por favor tomen la circunferencia de la base del conito Para que entre en la punta del pino Se los digo porque yo lo tuve que desarmar y volver a hacer Así que ahora lo vamos a pegar y eso sería todo Así entonces nos quedaría el pinito con la estrellita en la punta Que me parece que queda mucho mejor Y bueno, este es el reciclado del día de hoy Este es el pinito, de esta forma queda Ustedes si quieren lo pueden decorar, le pueden pegar cositas no muy pesadas en las puntas Así no pierde la forma Espero les haya gustado, les parezca práctico, útil Me despido con un beso enorme, enorme, enorme Agradeciéndote, tu compañía, tus likes, tus comentarios Y nosotros nos estaremos viendo en un próximo video Bye, bye